En esa imagen de la playa de Atacames que desde hoy reabre, regresamos y revisamos más noticias. Gabriela Pazmiño, procesada por asociación ilícita, tiene hasta mañana para volver al país y cumplir con la presentación diaria que ordenó la jueza Gianella Noritz. Sin cumple la medida, podría emitirse una orden de prisión. El exgerente del hospital, Teodoro Maldonado, Luis Jairala, cumple arresto domiciliario. El día en el que se convirtió en procesada por presunta asociación ilícita, la juez le concedió una medida alternativa a la prisión, pero puso condiciones. Gabriela Pazmiño, según la orden judicial, debe presentarse diariamente ante la unidad de flagrancia. Y para comenzar a cumplir esta medida, la juez otorgó un plazo que concluye este jueves. Gabriela Pazmiño, contra quien se formuló cargos dentro de la investigación por la venta de medicamentos en los hospitales del IES, debe llegar al país antes de esta fecha. Si no, el artículo 542 del Código Penal habla del incumplimiento de las medidas y dice, si la persona procesada incumple la medida cautelar, la o el fiscal solicitará una medida cautelar privativa de libertad, es decir, prisión. Gabriela Pazmiño se encuentra en Estados Unidos con su esposo Dalo Bucarán, también procesado, a la espera de asilo. Es de carácter público y de conocimiento público que los aeropuertos con vuelos internacionales no pueden llegar acá al país todavía. Esto decía su abogado al salir de la audiencia de formulación de cargos, pero desde hace más de dos meses. Los vuelos internacionales están operativos. Dentro de los elementos que presentó la fiscalía para formular cargos en su contra, existe un informe de la UAFE que reflejaría movimientos financieros inusuales por cerca de un millón de dólares. Su abogado no niega la cifra, más bien la justifica. A ver, señores, si tienen un sueldo bastante alto y está justificado a través de los impuestos correspondientes, ¿de qué salida ilegal podemos hablar? Pazmiño, además, consta como gerente y accionista de la empresa Damaga, empresa dedicada a la producción audiovisual creada en el 2016. Pero esta compañía jamás ha pagado impuestos, pues no registra ingresos. Como antiguo accionista consta Carlos Ferrín Mantilla, quien fue asistente de Dalo Bucarán en la asamblea y su jefe de campaña, y además trabajó en CENEL. En la audiencia de formulación de cargos también se mostró información del servicio de rentas internas. Gabriela Pazmiño en el 2019 pagó 29 mil dólares de impuestos, es decir, tuvo ingresos por mes superiores a los 16 mil dólares. En el 2018 canceló 47 mil dólares de impuestos, es decir, sus ingresos fueron de alrededor de 23 mil dólares mensuales. Además, actualmente se investiga la Fundación Dalo Bucarán, Pazmiño. Es parte del directorio. La fundación repartió kits de alimentos y mascarillas durante la pandemia. Por su parte, el exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Luis Jairal Azunino, se encuentra aquí, en su departamento, cumpliendo arresto domiciliario en Torres Colón. Precisamente en el mismo edificio donde, según bitácoras que forman parte del proceso, se reunieron los procesados con altos funcionarios del IES. Debido a un certificado médico por supuestos problemas cardíacos, Jairala no está en prisión y hasta sigue siendo parte de la nómina del hospital en el que se denuncia que como gerente formó parte de una red de corrupción. Dayana Monroy, 24 horas.